Tatai produciendo Esto va por ti Tú me sacaste de la calle Los dos con el mismo La calle me ama Pero me quito de ella si mi niña me llama Pa' que de ella salga Es que como ella ya no hay que valgar La calle me ama Pero me quito de ella si mi niña me llama Pa' que de ella salga Es que como ella ya no hay que valgar Me encanta que me suba tu historia y me menciones Te lo juro que pa' ti no existen tentaciones Yo soy tu verdadero nene con cojones Por ti piso donde sea yo me rompo los talones Los talones me los rompo antes de ti estaba perdido Solo sentía el frío estaba solo y me sacaste del vacío No me quiere por un meme yo me la monto en el Clio Ella rompe como Harley yo como el Joker me río La calle me ama Pero me quito de ella si mi niña me llama Pa' que de ella salga Pa' que de ella salga rápido Es que como ella ya no hay que valgar La calle me ama Pero me quito de ella si mi niña me llama Pa' que de ella salga Es que como ella ya no hay que valgar La calle me ama Pero me quito de ella si mi niña me llama Pa' que de ella salga Es que como ella ya no hay que valgar El amor real no es solo fo' Ni par de besos Me tiene enganchado 50 kilos ya ni peso Esto es tan adictivo que hasta me quedan los huesos A toda hora el cama es otra la culpa del sexo Contigo ayer me fui Ya a la calle la dejé Tantas cosas prometí Yo a ti te las cumpliré Contigo ayer me fui Ya a la calle la dejé Tantas cosas prometí Yo a ti te las cumpliré Disculpa si interrumpo pero tengo que llamarte En calle una cosita que yo quiero confesar Le pido a Dios que vuelva no le paro de rezar De tanto llorar por ti no puedo ni parpadear Sin ti no puedo estar No paro de recordar Cuando quedábamos las 7 en tu portal Siempre íbamos juntitos de la mano a pasear Cuando esté mal las lágrimas te las voy a limpiar Si nos amamos, si nos queremos Si nos dejamos pero volvemos La chispa que saltó cuando nos besemos Entre nosotros nos entendemos Si nos amamos, si nos queremos Si nos dejamos pero volvemos La chispa que saltó cuando nos besemos Entre nosotros nos entendemos Cuéntate en mi Clio y nena rodamos La primera vez que nos vimos tú y yo nos combinamos Eh, a tu y a ella lo votamos Que si ahora estamos juntos el pasado ya lo olvidamos La calle me ama Pero me quito de ella si mi niña me llama Pa' que de ella salga Pa' que de ella salga Es que como ella ya no hay que valga La calle me ama Pero me quito de ella si mi niña me llama Pa' que de ella salga Es que como ella ya no hay que valga García García P seller Los dos Con el mismo destino Tú me sacaste de la calle Purchase your beats today Fons Gaston Music Tapau Produciendo